Vamos a presentar en este programa la profunda revolución de paz que se está llevando a cabo a través de uno de nuestros programas consentidos, Semilleros Creativos de Cultura Comunitaria. Son estos espacios de creación para la niñez, para la juventud, para que todas sus tardes, de lunes a viernes, tres a cuatro horas y de manera gratuita, 100%, expresen su imaginación, expresen sus emociones a través del arte, a través de la música, a través de la literatura, del teatro, del cine, de la fotografía, del circo, del radio, distintas herramientas culturales y expresiones artísticas que se convierten en un camino para aquellas niñas y niños en situación de riesgo, en donde no había llegado la cultura, se ha dejado un semillero creativo para su desarrollo personal, pero también para su conciencia comunitaria, para su reconocimiento como un presente fuerte que puede cambiar su realidad. Siempre se nota a la niñez como si fueran el futuro, pero nosotros confiamos de manera plena en Semilleros Creativos que son un presente extraordinario que está cambiando a este país. 443 Semilleros Creativos, más de 15 mil niñas, niños y jóvenes de todo el país nos están mostrando cuál es el camino, cuál es esta revolución de las conciencias que se hace a través del arte y la cultura. Recordemos, destruir es muy fácil, construir cuesta trabajo y nos los muestran de la manera más bella, armoniosa y gozosa la niñez a través de la creación. Los niños de México, más de un millón doscientos mil niños, fueron cuestionados para que pudieran definir a México en una palabra y esa palabra fue cultura. Conozcamos los Semilleros Creativos. Y arrancamos esta charla para platicar con Esther Hernández acerca de todo lo que hay detrás del programa Cultura Comunitaria. Querida Esther, bienvenida a este programa. Muchísimas gracias, Nora. Feliz de estar acá. Este programa fue diseñado específicamente dentro de este gobierno. Cuéntanos qué hay detrás, cómo es que se organiza y por qué nace este programa de Cultura Comunitaria. Claro, es una política cultural que responde a las políticas públicas de la Cuarta Transformación en las que se trata sobre todo de atender las causas que originan la violencia y la desigualdad a través de la cultura. En este caso es poner en común las expresiones culturales de las localidades para la transformación social, para el poder lograr un cambio en estas realidades dolorosas que muchas veces se viven a través de la cultura. Y es decir, va dirigido a un público muy específico que también tiene otro matiz dentro de las políticas públicas que se arrancan en este gobierno que tiene que ver con atender a la población que durante años fue discriminada de las políticas culturales o que no tenía acceso directo a los beneficios de las políticas culturales. Así es, durante sexenios anteriores el foco estaba en las capitales, bueno, en la capital del país y en las capitales de los estados. Entonces, la población a la que iba dirigido los programas culturales era muy, muy reducida y también en ocasiones era pensada como los grandes públicos de eventos masivos. Y estos eventos masivos se desarrollaban en las capitales. Aquí el foco fue ir a las comunidades, ir a los municipios y dentro de los municipios a las localidades más alejadas, a las localidades que tenían menos posibilidades de ejercer sus derechos culturales. ¿Por qué? Por la distancia, a veces por los costos, por todos estos elementos que iban excluyendo a la gente de ejercer sus derechos culturales. O sea, estamos hablando de que el programa se interna en la profundidad del país, o sea, realmente llega a las comunidades donde capaz que no hay ni siquiera transporte público para llegar de manera directa. Y el programa llega hasta ese lugar. ¿Y qué es lo que propone en esos espacios? Así es, llega a todas estas comunidades, pero con una visión distinta a la que se venía realizando. Porque cuando se llegaba a comunidades alejadas, casi siempre lo que se hacía era llevar cultura. O sea, iba con la noción de llevarle la cultura a esas comunidades. El teatro, los libros, las películas. Así es. Y en estos casos, pues, se dejaba de lado la realidad, las realidades de los lugares. Y algo muy importante, la riqueza cultural de los lugares. No necesitas llevar cultura. La cultura está ahí, la cultura está viva. Y entonces, este es el principio del que parte cultura comunitaria, de esa riqueza cultural y de entonces cómo potencializarla, cómo contar con el apoyo, con el cobijo institucional, para que no se detenga, para que no quede pausada por la falta de apoyos o por la falta de un programa que esté estimulando esta riqueza que ya hay en las comunidades. Es hermoso ese punto de vista porque, aunque es muy sutil, genera una gran diferencia. Una cosa es llegar a una comunidad con la intención de educar y asumir que la gente no sabe, no tiene ciertas herramientas que desde nuestra perspectiva pueden ser las funcionales. Es decir, hay que enseñarle una técnica para pintar, a estas personas hay que enseñarles a tocar un instrumento musical, o a aquellas de allá hay que enseñarles a hacer teatro como lo sabemos hacer desde nuestras perspectivas. sino reconocer el talento que hay dentro de las comunidades y los saberes que hay dentro de las comunidades, lo cual es regresar dignidad, regresar fuerza viva a la cultura, como bien decías, y además hacerlos hacedores de su cultura en espacios donde no había o no se les daba esa dignidad a la cultura, ese lugar a la cultura. ¿Entra ahí el programa Semilleros Creativos? ¿O qué otros programas existen dentro de cultura comunitaria? Así es, bueno, en este cambio muy sutil que mencionas, algo importante es decir que se llegaba, y de hecho en la gestión cultural se utiliza mucho este término de intervención, intervención cultural, ¿no? Llegas, intervienes, algo que asumes que está mal y que entonces tienes que hacerlo de esa manera, y aquí lo cambiamos por interacción, cómo las personas, las comunidades y la institución interactúan, interaccionan para poder entonces definir cuáles van a ser los proyectos culturales que es interés de las comunidades desarrollar, pero también algunos que quizá no están dentro de su fuerza cultural, pero que sí es de interés para ellos conocerlos, y entonces es ahí poner en juego la fuerza de la institución también para que entonces se puedan desarrollar y llevar a cabo. Hay distintas estrategias que llevamos a cabo, una de ellas es Semilleros Creativos, los Semilleros Creativos son grupos de formación artística, pero también de participación y de incidencia comunitaria, que se hacen con niñas, niños y jóvenes en estos municipios, y en los que se ponen en juego los lenguajes artísticos y las expresiones culturales de cada lugar. Por poner un ejemplo, una expresión cultural en las comunidades indígenas, la fundamental son las lenguas indígenas, y cómo se pueden desarrollar, pues no solamente a través de la escritura o no solamente a través de la poesía, sino también a través del teatro, del audiovisual, de la radio, y es precisamente así como una expresión cultural y un lenguaje artístico se ponen en juego para desarrollar en las niñas y en los niños este carácter lúdico, este carácter creativo, pero que también tiene una visión de que con el arte y a través del arte, el arte es un camino para poder transformar las realidades. Es decir, si a mi familia le daba vergüenza hablar la lengua indígena por cuestiones de discriminación, aquí lo que se está poniendo es el acento en el orgullo, y ese orgullo se muestra a través del arte. Y entonces están en una obra de teatro, en su lengua indígena, con todas las personas comprendiendo lo que ahí se dice, en lugar de que llega a la secretaría con una obra producida en la Ciudad de México que no le significa nada a la gente, por ejemplo. Las realidades y las necesidades de cada comunidad. ¿Cómo se establece esta relación? O sea, entran, hacen reuniones de trabajo con la población, conocen lo que ahí se produce, porque también las regiones son distintas, hay semilleros desde telar de cintura, lenguas, poesía, teatro, danza, circo, música, el programa también de música que se ha desarrollado a lo largo y ancho del país. ¿Entran, dialogan? Establecimos una metodología, le pusimos hacer milpa cultural, una milpa cultural que consiste en tres momentos. El primero es recoger ideas. Para este recoger ideas se organizan asambleas, se organizan diálogos y encuestas también para saber, para conocer cuáles son los hábitos de consumo cultural, los gustos de esta riqueza cultural de la que hablábamos. Y luego se pone en común en un diálogo, en una asamblea, en donde gestores culturales que son de las propias comunidades o de los propios municipios, en donde hablamos con ellos y les decimos, nos interesa saber qué es lo que hay acá, cuáles son las inquietudes que tienen en materia cultural, qué les gustaría desarrollar, qué espacios públicos ven como potenciales para desarrollar estas actividades, etc. Y entonces estos agentes culturales locales hacen ese diálogo con la comunidad, que aparte los conoce, que les tiene esta confianza, hay una serie de materiales que se preparan para esto, de instrumentos metodológicos que se preparan para esto. Entonces se tiene ese primer momento en el que recogemos ideas, luego viene sembrar procesos, a partir de esas realidades, a partir de esas necesidades, ponemos en juego nuestros modelos, los modelos que ya tenemos, que tienen ciertos principios, pero que desde luego se van adaptando a las particularidades de cada uno de los lugares, de la gente que hay, de los agentes culturales y también del tipo de población que exista. Entonces se siembran esos procesos, que es importante decir por qué procesos, porque no son eventos que suceden una vez al año, así no es el gran festival que sucede una vez al año, sino son procesos que suceden durante todo el año, por lo menos una vez a la semana, en el caso de los convites culturales, y cinco días a la semana, en el caso de semilleros creativos. Entonces se siembran estos procesos y el último momento le llamamos cosechar alternativas, es decir, de una realidad en la que partimos, en donde puede haber ciertas problemáticas sociales, al sembrar los procesos de transformación social a través del arte, lo que estás cosechando es una comunidad creativa distinta, para empezar, una comunidad, un grupo que se reúne a partir de una expresión cultural particular, se reúnen a partir de ello y deciden qué es lo que van a hacer para cambiar su entorno con esa actividad artística. Hay un ejemplo muy bonito que me gustaría comentarte, platicarte, que es en Tenexllecac, Tlaxcala, ahí el tema fue el barro, la alfarería, reconocer a los alfareros del lugar y reconocer que pues será una práctica en riesgo de desaparición. Se tiene esto, se reconoce a los maestros alfareros y se dan talleres a las niñas y a los niños sobre alfarería y deciden entonces ya, que tenían los talleres y todo, hacer sus letras de la comunidad, como estas letras que hay en todas las ciudades, pero las deciden hacer de barro, más de 40 mil placas de barro hechas por todos los habitantes de Tenexllecac, diciendo Tenexllecac en barro. Hacen esto y tienen ya ese elemento de identidad, de turismo cultural y después dicen, bueno, ok, ya hicimos esto, ya conocemos a los maestros alfareros, ya conocemos las técnicas, queremos que este sea un destino, no solamente de venta de, sino que vamos a hacer nuestro museo comunitario. Ese es el resultado de un proceso, de esta siembra de procesos, en donde a través de los distintos ciclos del programa cultura comunitaria, entonces se tiene ya un museo comunitario que es decisión de esta comunidad, a partir de decir, se está perdiendo la tradición del barro en nuestra localidad, se revitaliza y de esa manera es como se tiene este sentido de participación, no solamente hablamos del acceso a la cultura, sino de la participación en la cultura y de la contribución a la vida cultural. Esto de que de una iniciativa ciudadana surja un museo, por ejemplo, pues es muy distinto a que si hubiera llegado la Secretaría de Cultura a decir, necesitas aquí un museo. Y además a través de los semilleros se rescatan algunas tradiciones, como bien dices, que están a punto de perderse algunos oficios, trabajos artísticos, que están a punto de desaparecer, como el asunto del telar de cintura, o sin ir más lejos, el trabajo que se ha hecho con las lenguas indígenas, donde en algunos lugares se han abierto semilleros para enseñar a los niños y enseñar a todos los que quieran acercarse una lengua que puede perderse. Sí, y que es una realidad en México que el riesgo de desaparición de las lenguas es muy fuerte, y es muy fuerte precisamente porque la gente dejó de hablarlo por cuestiones de exclusión. Entonces, al centrarnos en las generaciones más jóvenes, en el caso de semilleros, lo que estamos hablando es de esta cuestión de dignidad y de orgullo de esas expresiones culturales para que no den vergüenza, sino todo lo contrario. Y en ese sentido, el poder asegurar esa transmisión de ese saber, esa transmisión generacional de esos saberes que va en las lenguas indígenas, que va en ciertas tradiciones, que va en la comida, en el vestido, en la música, en todo. Hay, bueno, sabemos de esta riqueza y que por mucho tiempo se tuvo que ocultar, ¿no? Justo por lo que decías, por discriminación, por racismo, porque no era bien visto, porque el arte está en otro lugar, menos en estas comunidades, ¿no? Las expresiones artísticas se consideraban, pues, artesanía o algo menor y se está redignificando este espacio. ¿De qué manera también interviene en la reconstrucción del tejido social de algunas regiones? Bueno, el hecho, con el ejemplo que te ponía de Tenex Yekak, de reunir a la gente, hay algunas regiones en donde el tejido social está tan debilitado que la gente ya ni se saluda, por ejemplo, ¿no? O sea, ya hay temor o que no hay espacios de convivencia, no hay espacios donde la gente se reúna. Al tener una actividad permanente, lo que estás propiciando es ese espacio de convivencia y al generar convivencia estás generando seguridad. ¿Por qué? Porque hay una serie de factores alrededor de esa convivencia que están implicando que la gente se reúne, por ejemplo, para ver cine en las plazas públicas o se reúne, por ejemplo, para dialogar sobre los saberes de su comunidad o bien que se reúnen para exigir y porque quieren una obra de teatro porque no están peleados. Lo comunitario no está peleado con ninguna otra de las expresiones artísticas sino que abrevan la una de la otra, son diálogo entre las expresiones tradicionales y las expresiones muy contemporáneas. Entonces, puede ser que alguna localidad diga quiero este tipo de teatro, quiero este tipo de música acá y se reúna para ello. El poder generar esa cohesión, el poder generar esa convivencia y esos acuerdos, ese diálogo, esa participación está propiciando que se haga una comunidad unida y en una comunidad unida hay un fortalecimiento del tejido social. En una comunidad unida es más difícil que sucedan problemáticas como las adicciones, por ejemplo, entre los jóvenes. ¿Qué pasa? En la mayoría de los casos donde en un municipio hay altos índices de adicciones tiene que ver con un tejido social debilitado. En cambio, en el caso de semilleros creativos al estar la niñez y las juventudes reunidas en estos espacios usando su tiempo libre de manera creativa, conviviendo, creando, pues entonces no hay tiempo para pensar en las otras cosas. Se fortalece también el autoestima, se fortalecen las capacidades y las habilidades de expresión de lo que estoy sintiendo, de socialización y entonces ahí estás generando estas comunidades que son mucho más sólidas. Mucho más fuertes. Sí, porque además los semilleros creativos llegan hasta las comunidades, están dirigidas a niños y jóvenes principalmente hasta los 19 años. En teoría, en teoría, habíamos dicho que hasta los 18 años, pero hay jóvenes de mayor edad que ahí están y piden formar parte de semilleros y desde luego que forman parte de semilleros. Están de dos a cuatro horas diarias, de lunes a viernes en esta práctica artística que además les da un nivel impresionante, un nivel muy fuerte. Justo eso quería platicar porque no es el sentido de armar artistas, no tiene el objetivo de armar artistas plásticos. Se les acerca a una herramienta, a un lenguaje artístico, mejor dicho, como los coros comunitarios, las orquestas comunitarias, las experiencias de teatro, de circo, de danza, de telar, de lenguas, de literatura. Hay ¿cuántos semilleros, cuántos distintos hay? Bueno, ahorita en el país hay 443 semilleros. ¿Y de disciplinas? De disciplinas, pues hay alrededor de 18 disciplinas más o menos entre artísticas y expresiones culturales. Bueno, llegan estos jóvenes no con el objetivo de ser formados como artistas, pero también ocurre esta gran transformación que hablabas del interior del ser. Da confianza, poder hablar en público, poder compartir con tus amigos lo que imaginas, lo que piensas, lo que sueñas, lo que idealizas, los retos corporales en caso de los semilleros de danza, de circo, del mismo coro en movimiento que también terminan ahí bailando. O sea, ocurren muchas cosas dentro de la formación de las personas como individuos que les da muchos valores, arraigo a la tierra, amor a sus tradiciones y confianza en sí mismo. ¿Has visto esa transformación en los niños y niñas que participan? El arte es un camino para la transformación. En este caso, en efecto, no está visto como el fin último, no es que va a llegar a ser el artista, sino que es el camino por el que transita para ser una persona diferente, para ser una persona en la que hay valores sólidos, en la que hay compañerismo, en la que hay autoestima fuerte, es un caso en donde a través de los semilleros se transforman las personas, se transforma en lo individual, pero también en lo colectivo, porque esa es la fuerza, ese poder, esa emoción que da el hacer las cosas juntos, el hacer las cosas en colectivo y que algo que puede ser de una dimensión chiquitita, de la dimensión de lo que yo estoy pensando, pues entonces de pronto al hacerlo en este volumen se vuelve una cosa magnífica. Sí, sí, o sea, el poder de lo colectivo y la capacidad de tener espacios para soñar e imaginar otras posibilidades, que bien lo dices, la herramienta del arte como un instrumento que nos ayuda a mirar otras cosas que a lo mejor no se miran a simple vista o que aprendemos a expresarlas de otra manera, pero la capacidad de obtener herramientas para solucionar conflictos de manera colectiva y hace rato que mencionabas cómo se transforman los mismos espacios, pasaba por una carretera y miraba las canchas en algunos poblados y alrededor ya una dinámica que imagino ocurre igual con los semilleros, pues ya está la señora que vende los elotes, ya están ahí los abuelitos esperando a que el nieto salga o la mamá con las otras señoras esperando a que los niños salgan. empieza a generarse una vez más el convivio pues en los espacios que a lo mejor se vieron azorados por cuestiones del crimen organizado y tal. ¿Qué tendría que seguir para este programa? Bueno, pues es un programa que está muy sólido, es un programa que es muy fuerte precisamente por esas comunidades creativas que se han logrado en las distintas localidades en las que está. Los semilleros ya sembraron gente que las va a defender y a cuidar, ya ya creció, ya brotaron los resultados de esos semilleros. Sí, porque además no son solamente las niñas y los niños, son sus familias y no solamente son las familias, son las vecinas y los vecinos y muchas veces se terminan involucrando, por ejemplo, en semilleros de teatro las mamás terminan involucrándose en vestuario, en escenografía, también hacen gestión cultural, sacan permisos, etcétera. Entonces, hay una parte muy importante de formación que se va dando y que va fortaleciendo todo ese proceso, que es lo que sigue, sigue un programa y siguen acciones que van fortaleciéndose cada vez más porque ya son una comunidad unida y fuerte. Y además está atendiendo a diversos públicos. Así es, una parte fundamental, niñas, niños, jóvenes, también en los convites, por ejemplo, son personas de todas las edades, es intergeneracional, pero también estamos trabajando, haciendo colectivos artísticos en cárceles con artistas libres y artistas privados de libertad que están produciendo obra artística de gran calidad también en estos centros penitenciarios o con comunidades migrantes, por ejemplo, en donde también se tienen semilleros en albergues para migrantes. Entonces, es... Comunidad LGBTT, totalmente. y personas con discapacidad. Personas con discapacidad. Un principio de cultura comunitaria es la inclusión. Entonces, no va a suceder que llegues a una acción y te digan, no, espérate, tú no puedes por tales o cuales razones. Todo lo contrario. Se invita a que incluso si conoces a una persona con discapacidad, la lleves al semillero, la lleves al convite cultural y entonces se pueda trabajar en un sentido de mayor inclusión en todo lo que tiene que ver con las actividades culturales. Teatro campesino también, teatro indígena y campesino, experiencias de ya, de todo tipo han hecho por todos lados. Es que la riqueza cultural que hay en el país es tremenda. Entonces, en efecto, si vas a una comunidad campesina, pueden estar haciendo teatro, pueden estar teniendo una banda de música conformada por solo mujeres en lugares donde la música antes era solamente para los hombres. Ahora tenemos, por ejemplo, un semillero de música en Tlahuitoltepec que es de puras mujeres. Históricamente era solamente para los hombres y en ese mismo lugar hay uno de bordado en donde también va niños que estaba negado para los niños. Entonces, esos juegos también en donde te atreves a romper los estigmas que hay en la sociedad y te atreves a romperlos con el lenguaje más genuino en ese sentido que es el lenguaje artístico. Pues muchas felicidades por este gran esfuerzo y por esta capacidad también desde el respeto de diseñar programas culturales para el disfrute, para el goce de las expresiones artísticas y para conocerlas. ¿Dónde podemos conocer más de este programa? Bueno, pues en las, en la página de la Secretaría de Cultura, también en la página de vinculación cultural que tiene una página específica que se llama culturacomunitaria.cultura.gov.mx Ahí viene toda la información y en las redes sociales tanto de la Secretaría de Cultura como de vinculación cultural que es arroba vinculacultura en todas las redes sociales. Todo en la página de la Secretaría de Cultura, ahí lo podemos encontrar. ¿Cuántos semilleros hay en todo el país? Hay 443. Con más de 15 mil niñas, niños y jóvenes que están transformando sus vidas y la vida de todos nosotros a través del arte y la cultura. Sin duda, una gran experiencia poder acercarnos al arte. Muchísimas gracias, Esther, por compartirnos todo ese trabajo y de verdad muchas felicidades por el empeño y el esfuerzo que están haciendo y además el amor que ponen a este proyecto. He tenido la oportunidad de colaborar y de mirarlo de cerca y ha sido un honor y en principio también pues felicitarte por el trabajo que están haciendo. Muchas gracias, gracias por compartirnos. Pues bueno, hemos llegado al final y espero que nos puedan acompañar en la siguiente charla de Cultura Compartida. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!